Muy especial a todas las personas que se están conectando. Como parte del compromiso de cuidar la madre tierra y disminuir la presencia de elementos que contaminan el medio ambiente, Claro Nicaragua realizó el lanzamiento oficial de la jornada de reciclatón de desechos electrónicos 2022, que en este año será del 17 al 23 de agosto. Esos celulares, esos cables, esas computadoras, toda esa tecnología vieja que tenemos guardada en nuestro hogar, está contaminando su casa, sí, está contaminando su casa, no solo el medio ambiente, su casa y a su familia. Cuando usted entregue su desecho tecnológico en los centros de atención al cliente, les estaremos regalando un arbolito para que siembre en su casa o donde usted lo desee. Claro realiza estas jornadas desde el 2009 como parte del programa Salvalo Bonito. Los aparatos electrónicos en desuso que sean recolectados serán entregados a la Cámara de Recicladores de Nicaragua para que sean procesados de manera adecuada. Como recompensa por el donativo, Claro recibirá árboles que serán plantados en diversos puntos vulnerables de Nicaragua. El tema con este tipo de equipos es que no son un equipo de desecho convencional por los componentes que ellos traen. Si bien son en un 95% reciclables, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen sustancias que no solo ponen en riesgo al medio ambiente, sino que ponen en riesgo la salud de las personas al contener fósforo, cadmio, mercurio. El 17 y 18 de agosto, la empresa líder en telecomunicaciones Claro estará realizando el Reciclatón 2022 en su Centro de Atención al Cliente en Galerías. El 19 y 20 de agosto, en Multicentro Las Américas. Y el 22 y 23 de agosto, la actividad será en Metro Centro. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.